Una gran sorpresa que es un récord de participantes, más de 190 participantes. Para un tetra es el número más elevado y eso conlleva muchísimo trabajo y realmente hoy por hoy en Bariloche es muy difícil un recorrido tan extenso. Así que está muchísima gente trabajando en el recorrido y bueno, acá estamos en el Parque Cerrado de Arelauquen. Agradecemos al barrio realmente la disposición para tener este cómodo lugar y en esta transición tan particular. Contale a la gente cuál es el recorrido de cuánto y cuál es el recorrido que tendrían que realizar los competidores. Los competidores, tanto en forma individual como los equipos que lo realizan juntos o las postas que lo hacen por partes, realizan unos 10 kilómetros de esquí que hoy estuvo fabuloso en Catedral de Alta Patagonia. La verdad que la montaña estuvo alucinante. Hacen unos 25 a 30 kilómetros porque hubo que recortar algunos senderos un poquito complicados debido a la última nevada. En ciclismo, 10 kilómetros acá en el lago Gutiérrez de Cayaquismo y van a ser 12 kilómetros por el Cerrito San Martín de Pedestrismo en una subida realmente dura. Así que para terminar allá en la Plaza Catalina Reynal en la base del Cerro Catedral. Una competencia muy dura que es solamente para los que están preparados, ¿no? Algunos por ahí se animarán pero no pueden hacer todo el recorrido. En las categorías individuales y en equipo realmente sí, es muy extensa, es admirable lo que hacen. Quizás en posta es un poquito más accesible porque hay que hacer una sola de las disciplinas, pero eso no quiere decir que no sean menos competitivos los chicos. Y realmente es muy interesante lo que se hace. La mayoría empieza por las postas y finalmente como José, José Meolán, que está compartiendo el Tetra Catedral en Cilda Copa Opti-Tec acá en Bariloche este de 2018, vino a hacer el ciclismo en esta oportunidad y ya tiene ganas de hacer la carrera completa el año que viene. Disfrutándolo mucho. Si bien es intenso, pero el recorrido, el entorno da como para hacerlo no solo una vez. Así que muy contento. ¿Hiciste el recorrido como prueba anteriormente? No, no. Me llegó la bici ayer, así que dije, bueno, teniendo las precauciones necesarias, sobre todo por una cuestión de no golpearme y eso, después la idea era poder terminarlo y, bueno, estar satisfechos. Así que espero que estén contentos del resto de los relevistas, porque me lo entregaron tercero y la dejé como décimo quinto más o menos. Pero bien. De todas maneras, bueno, el esfuerzo vale la pena y como vos decías, es la primera vez que haces así en un recorrido difícil, digamos, porque había sectores con hielo, me decías. Sí, había con nieve, bueno, bastante barro, agua, pero son condimentos que tiene la carrera y que hay que adaptarse y hacerlo, pero es parte también de lo que es el mountain bike. ¿Lo harías de nuevo? Sí, sin duda, sin duda. Y, bueno, el año que viene por ahí me preparo para hacer las cuatro, no sé, ya veré, porque la verdad que es bastante entretenido y si bien se lo padece porque se siente el cansancio, pero está muy bueno todo, sí. Por ahí, como decían los profesores, lo importante es competir, ¿no? Tal cual, sí. Yo creo que, bueno, eso es lo lindo de esta carrera, que es muy integradora. Hay gente que lo hace como objetivo poder llegar y cumplir las cuatro disciplinas y otros a lo mejor que van por el podio, por ganar o por mejorar su tiempo. Bueno, eso también lo hace bastante inclusivo. Gracias por ver el video.